El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre la captura, 22 de abril del 2018, 1 y 4 de la tarde. Ayer, en horas de la tarde, cayó en manos de la policía Cristian Camilo Mazo Castañeda, alias, Sombra, cabecilla de la Odín Robledo. Al sujeto, según contó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se le venía persiguiendo desde hace algunos meses. La organización criminal que dirigía el capturado, según Gutiérrez, tenía injerencia en zonas de la ciudad como Robledo, San Javier, Laureles, Belén. Y la América, para la captura, informó la Policía Nacional, se hicieron trabajos de inteligencia que se sumaron a denuncias ciudadanas. El hombre fue capturado en el municipio de El Peñol, Oriente Antioqueño, en un zona rural que comunica a ese municipio con Guatapé. En el operativo participaron unidades adscritas a la seccional de inteligencia policial, SIPOL, y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Dijin. A Sombra se le acusa de ser el responsable de haber ordenado el asesinato de cinco personas que, el pasado enero, aparecieron envueltos en sábanas en diferentes zonas de la ciudad. El secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, manifestó que los cabecillas de la banda que lideraba alias Sombra están cayendo rápido por los esfuerzos de la policía. Carlos Pesebre, estuvo en el poder criminal diez años. A él lo sucedió, Camilo el Grande, quien no duró ni dos años hasta que los capturamos. Ahí quedó Sombra al poder, quien apenas duró cuatro meses. Esto es producto de la persecución que hacemos, expresó Tobón. El secretario también contó que el capturado había tenido que huir de Medellín por presión de las autoridades y que precisamente es por eso que se encontraba en zona rural del municipio de El Peñol. El sujeto, de 34 años, formó parte del bloque héroes de Granada de la SAUCE. Tras la desmovilización de este grupo, en 2005, entró a la banda delincuencial Robledo, que en ese momento la lideraba, Carlos Pesebre. El capturado era solicitado por una fiscalía especializada por los delitos de homicidio agravado, extorsión, desplazamiento forzado y concierto para delincuair. Medellín sigue bajando para encontrar más contactos. Medellín sigue bajando para encontrar más contactos.